hola qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les mostraré los conceptos básicos de internet en el cual veremos las siguientes definiciones lo que es un navegador web un sitio web servidor internet nombre de dominio dirección ip y hosting bueno empecemos con el primer concepto que es navegador web nos dice que es un programa de computadora que se encarga de interpretar la información de un sitio web o página web solicitada a un servidor para así poder mostrarlo en la pantalla de nuestro ordenador un ejemplo acá sería nuestro navegador google chrome en el cual ingresamos y ese sería nuestro navegador de búsqueda entonces nosotros buscamos cualquier información acá ya sería por decir así un ejemplo tecnología entonces esto es nuestro navegador web el siguiente concepto sería que es sitio web dice que el sitio web es el sitio web que consiste en una serie de archivos en los cuales incluyen la base de datos instrucciones del servidor archivos de hipertexto archivos multimedia imágenes etcétera con todos ellos se relacionan entre sí para realizar alguna función para dar un ejemplo de un sitio web ingresamos a nuestro navegador y por decir así youtube al ingresar aquí estamos ingresando a un sitio web en el cual sería el sitio de youtube entonces eso es lo que se quiere decir sitio web seguidamente con servidor que es el servidor dice que es el tipo de computadora en el cual está diseñada para alojar servicios web de los usuarios es decir es la encargada de guardar páginas o sitio web y por ello necesita estar funcionando permanentemente ahora con la definición del internet dice que es una red en la cual conecta a miles de computadoras y servidores en todo el mundo el que permite al usuario conectarse al servidor del sitio web que se desea ver así ingresando el nombre del dominio un ejemplo ya sea por decir así ingresando a youtube y en nuestro navegador web ya sea con el firefox chrome opera break vivaldi etcétera con el nombre de dominio nos dice que es un nombre el cual sustituye a la dirección ip para que así sea más fácil para los usuarios del sitio web encontrar su página nos dice que el dns es el encargado de traducir los dominios en direcciones ip ok que es el nombre del dominio si nosotros buscamos acá por decir así un ejemplo entremos a youtube el nombre del dominio de youtube sería www punto youtube punto com que acá nos estamos dirigiendo nosotros a su dominio ingresamos como pueden ver ese es el nombre del dominio del sitio de youtube acá lo podemos ver entonces seguidamente con el siguiente concepto dirección ip es la dirección que utiliza el hosting para que el sitio sea accesible desde internet y esta dirección ip es única para cada sitio un ejemplo es como la identificación de cada persona que no pueden tener el mismo número de identificación entonces la dirección ip por decir así un ejemplo 172 puntos 217 punto 9 puntos 137 que el dns es el encargado de convertir esa dirección ip al dominio entonces que de ahí pasa a hacer al dominio como por decir www.ejemplo.com bueno la dirección ip que tiene asignado ejemplo puntocom y por último veremos el concepto de hosting dice que es el que nos permite almacenar el sitio web en un servidor y que esté disponible para los usuarios en el momento de buscarlo en el navegador de búsqueda